¡Vasile la lube! ¡Fuera! ¡Eso es! ¡Con fuerza y fuera! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Sepárate! ¡Fuera de ella! ¡Quita ese brazo! ¡Cuidá ese brazo! ¡Quita ese brazo de ahí! ¡Recupera la guardia! ¡Recupera! ¡Sácatela! ¡Sácatela, Noemi! ¡Sácatela, Noemi! ¡Vamos! ¡Levanta! ¡Sácatela, Noemi! ¡Agárrate a ella! ¡Agárrate a ella! ¡Agárrate! ¡Agárrate a ella! ¡Agárrate a ella! ¡Agárrate los brazos! ¡Noemi! ¡Vamos! ¡Sácatela! ¡Sácatela, Noemi!